Tal vez no sea el momento ni el lugar indicado Para llamarte, para llamarte Y decirte que desde esa noche yo no he parado De pensarte, de pensarte Ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti Ya caí en tu juego y lo perdí Y hoy te quiero para mí Quiero bailar contigo este fin de semana Tienes ganas y yo pa' matar las ganas Ya sabes que te toca entrar por la ventana Y no te aguantas, y no te aguantas Amadezco contigo y quiero pasar tiempo Que aprovechemos hoy de ti con los momentos Que te pareces esta vez no vamos lento Que a ti te encanta, que a ti te encanta No sabrás, no sabrás cómo olvidarme Llegarás, llegarás para buscarme Si amanece y no estoy Volverás, volverás para encontrarme De lunes a martes te busqué Pero el miércoles no te llamé ni el jueves Y mi teléfono sonó hasta el viernes Y mi teléfono sonó Y ya perdí la cuenta de los lunes que he pensado en ti Ya caí en tu juego y lo perdí Y hoy te quiero para mí Quiero bailar contigo este fin de semana I just wanna see you pa' matar las ganas Tú sabes que te toca entrar por la ventana Tú no te aguantas, tú no te aguantas Amanecer contigo y que no pasa el tiempo Que aprovechemos hoy de ti con los momentos Que te parece si esta vez no vamos lento Que a ti te encanta, que a ti te encanta Eso es fácil, muy fácil Tengo borracho en su corazón Soy de Brasil y yo quiero acción Quiero bailar con mi reggaeton Sin presa Quiero atrever y en la vez más de yo post a ver Voy yo, pero yo todo va a saber Dando a saber Solo vivo si nada más me interesa One, two, three Quiero bailar contigo este fin de semana I just wanna see you pa' matar las ganas Ya sabes que te toca entrar por la ventana Que a ti te encanta, que a ti te encanta Amanecer contigo y que no pasa el tiempo Que aprovechemos hoy de ti con los momentos Que te parece si esta vez no vamos lento Que a ti te encanta, que a ti te encanta Tell me, tell me, tell me que me quiere ya Pero gimme, gimme, gimme just a naughty ya De semana Que a ti te encanta, que a ti te encanta